...de igual enseñanza, su teoría defendió siempre el papel de la cultura en el desarrollo de los procesos militares superiores de la teoría de Vygotsky, su raya en las relaciones entre el individuo y la sociedad, considera que el estudio de la psicología, el estudio de los procesos también es en cuanto a la persona, en cuanto a las situaciones, las entero. Bueno, quiero hablar un poquito sobre Vygotsky, bueno, la biografía no la voy a decir, con eso se va a hablar de mi compañera, pero quiero comentar algunas cosas importantes de Vygotsky, quizás él desde pequeño, en su plano familiar, tuvo, como le puedo decir, muchas reuniones, y quizás a él le influyó bastante en su teoría, porque para su familia era obligatorio reunirse todos y realizar así como teatro, canciones, entre ellos, una forma de todo familiar. Ya, no, él es, él pone, él también nos dice, su teoría propone, dice, que solo los seres humanos poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines, no obstante, en los últimos 20 años, ha aumentado la circulación y las traducciones de los textos vygotsky, y eso ha tenido un profundo impacto en los datos de la educación lingüística y de la pedagogía. ¡Gracias!